Necesitabas cuerdas de nostalgia y calor La frase congeló un papel que esperabas corear Frecuencia internacional, sufrimiento intencional El compañero es portador del embrujo de posesión Cada estado es reflejo de tus mil ángulos De tus mil parecidos Caleidoscopicos Caleidoscopión Para interpretar de quien tomas el alma prestada Vives manos de vez en cuando Caleidoscopión Para interceptar En tu noche satorada Devuelvesse el alma prestada En torno al sol Tu retina es reflejo De lo que te hace Única en el universo Coleccionas silencios Y la voz de un profeta Dinero invertido En tus largas terapias Para interpretar Para interpretar de quien tomas el alma prestada Caleidoscopión Pides manos de vez en cuando Caleidoscopión Para interceptar, en tu noche santo oral Devuelves el alma prestada, caleidoscopio Para interpretar, de quien tomas el alma prestada Vives manos de veces cuando, caleidoscopio Para interceptar, en tu noche sensorial Devuelves el alma prestada Vives manos de veces cuando, caleidoscopio Y, si queridoscopio Gracias por ver el video.